OneCrick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins. Notitarde, la octava y última temporada de la exitosa serie se estrenará en los meses de marzo y abril del 2019, meses en los cuales se han proyectado la mayoría de las secuelas. Es importante recordar que el estreno de la temporada anterior se televisó durante el mes de agosto de 2017. Razón por la cual no apareció en la lista de nominados a los premios Emmy 2018. En cuanto a la trama, el presidente de la cadena televisiva HBO casi Blois no reveló ningún tipo de información. Spin-off de Game of Thrones se encuentran en desarrollo en cuanto a los spin-off relacionados con la serie. Blois informó que la producción del primer capítulo piloto se realizará a inicios del 2019. En este momento, el empresario aseguró que se encuentran en la búsqueda de directores y directores de casting. Las grabaciones se llevarán a cabo en la ciudad de Belfast, capital de Irlanda del Norte. A través de estos episodios se plantearán las peleas entre los ancestros y los White Walkers. También te puede interesar, de infarto, mira las fotos calientes de Wachu, en Instagram. Gracias.